¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar No hay más miedo en el que se siente cuando ya no siente nada Niña, tú lo ves tan fácil, la de amor Pero es que cuando más sencillo tú lo ves, más difícil se hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde está A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo pedí de verdad Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy hablando de perderte A la primera persona que me lleve a la verdad Pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más Yo no te entiendo cuando me hablas, qué mala suerte Y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro Yo no puedo decirte cuánto es que pesa su fuego Es que amar en soledad es como un pozo sin fondo Donde no existe ni Dios, donde no existen verdades Es que no tan relativo como que estamos aquí No sabemos ser amor, no hay sangre para vivir Al menos tú lo sabías, al menos no te decía Que las cosas no eran como parecían Que la persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo pedí de verdad Niña, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuando más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace Que era la primera persona que no me quiera juzgar Que se entregarle caricias que en ellos me diga gordas Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estás So you know the first person who takes me as I am And doesn't judge, I'll hold them in my arms Like I want it for so long You know you think it should be easy, but Cause right now in my life I don't even know where to stay Cause I'll hold them in my arms Don't even know where to stay Don't even know where to stay I love you Looks like you're not sure You know you like me Let's go. Sarah Livay Es honestly Es mas ogle Es 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 Gracias.